El videoblog más esperado y la carrera La carrera más esperada de este arranque de temporada 2022 en el Campeonato Nacional de Velocidad Racing by México La Super Sport 600 centímetros cúbicos En sus dos divisiones la SC1 y la SC2 Alfonso Linares como flamante campeón de la SC2 ya asciende a la categoría de la SC1 Llevándose la Pool Position seguido de Daniel Cano, Ernest Fernández Por cierto, Ernest es de la SC2 Daniel Carrera, cuarto lugar Dirk Sánchez Quinto Daniel Carrera, Santiago Díez en la sexta plaza Piloto también de la SC2 Roberto Bolaños de la SC2 en séptimo lugar Aldo Rubirosa en el octavo puesto Víctor Pérez noveno, Alberto Rubirosa César Alonso, Jorge Eristán que por cierto no corrió Jorge Josmar de la Rosa, Joel Razo, Cristian Posada, Enrique Prado serían los contendientes Así como Yael Delgado, Irán Sánchez, Jonathan Mejía y Kevin Anderson Serían los 20 pilotos rankeados en esta categoría Al final correrían 19 pilotos rankeados en esta división Una carrera sumamente entretenida Esta la de la Super Sport se larga con Daniel Carrera Al comando de la competencia Dani Carrera tuvo una clasificación muy buena Una arrancada muy buena Cuando ahí Santiago Díez se lleva, se va al piso Lamentablemente pierde todas las posibilidades De buscar en este caso los primeros puntos Y el primer podio de la temporada Ya se le va a complicar de cara la temporada 2022 Daniel Carrera, bueno, con un tiempo de un minuto flat Punto 815 milésimas Siendo el más rápido Alfonso Linares Con 59 segundos, punto 393 El único en bajar la barrera del minuto Ya que Dani Cano lo hizo en 1.00.244 milésimas Pero Daniel Carrera con una arrancada abismal Se coloca en el primer lugar Ernest Fernández, también con la máquina número 89 El de Kawasaki Miramontes Fulham También con una muy buena arrancada Y ahí, eh, pegado Que no se le fueran los dos primeros lugares Un poquito ligeramente más atrás Ya en cuarto lugar, ahí teníamos a Roberto Bolaños Por delante de Dirk Sánchez, de Víctor Pérez de León Y también en este caso de Daniel Cano Que se rezagaba en las posiciones También una mala arrancada para Joel Razo El piloto del Kawasaki Miramontes Fulham Coequipero de Ernest Fernández Y vean ahí este trenecito de los cuatro primeros lugares Ya Dani Carrera y Alfonso Linares Marcando una brecha importante Robert Bolaños de la Marmota Racing Team El anfitrión de esta fecha Ahí en el cuarto lugar También sólido en la cuarta posición Para Roberto Bolaños Buscando en este caso el podio de la SC2 Aldo Rubirosa también No un buen fin de semana para Aldo Rubirosa Se quedaba bastante rezagado De hecho, él clasificó octavo En la clasificación de la SC2 Ahí Ernest Fernández Que seguía con el ritmo Del primero y el segundo lugar Aunque ya tenían una diferencia considerable Estos dos Joel Razo también Roberto Bolaños También tenemos a Dirk Sánchez En la competencia Una carrera sumamente entretenida Josmar de la Rosa Beto Rubirosa con la máquina número 9 Coequipero ahí con su hermano César Alonso Que también regresa Con la máquina número 57 Y problemas Lamentablemente para Roberto Bolaños Que de hecho después de una caída Tuvo ahí problemas Y tuvo que abandonar la competencia Gracias a todos nuestros seguidores En pasión por la velocidad.com Vamos un corte Y regresamos con el desenlace De esta categoría Que Dani Carrera está sumamente sólido En el primer lugar El equipo de diagnóstico para motos De Texas Navigator TXB Evolution Es un instrumento multimarca De nueva generación Para el perfecto diagnóstico De los sistemas electrónicos De motos, scooters, cuatrimotos Y motos de agua Su base de datos contenida En el software Comprende las principales marcas En más de mil modelos En 11 conectores incluidos en el kit Con el Navigator TXB Es posible efectuar operaciones como Lectura de todos los parámetros electrónicos Apagado de luces de servicio Verificación de errores Cancelación de errores Regulación de inyección Codificación de llaves Lectura de parámetros en tiempo real Purga de frenos electrónica Diagramas eléctricos Diagnósticos de sensores en recorrido Diagnóstico inalámbrico Vía bluetooth Es un sistema de diagnóstico fácil E intuitivo de usar Disponible en McTools México En la SC2 Teníamos ya dos abandonos De Santiago 10 Al principio Ahí en la arrancada Con esa caída Roberto Bolaños También Una leve caída Ahí con problemas técnicos En su motocicleta Y bueno debido a la caída Pues tiene que abandonar Cristian Posada Que no estuvo del todo bien El piloto del Pelonechi HB Racing Muy seguramente Va a dar mucho de que hablar Ya para la segunda etapa Del campeonato 22, 23 y 24 de abril Autódromo Potosino Del Parque Tangamanga Número 2 Segunda etapa Del campeonato Teníamos a Kevin Anderson Ahí que también regresa Recuerden que Kevin tenía Sufrió una fuerte lesión Viene también recuperándose De a poco Jonathan Mejía Enrique Prado Yael Delgado Pero los tres primeros lugares Joel Razo Ahí con la máquina Número 15 En el tercer lugar De la SC2 Su primer podio Quien estrena En esta categoría El que sería Campeón de la Junior Supersport De hace dos años Y que estuvo peleando El campeonato De la Extreme A La gran ausencia Fue el campeón Del Extreme A Lamentablemente No participó En esta primera fecha Al igual Que su hermano Zaret León De la Dinastía León César Alonso Finaliza Segundo La SC2 Y la victoria Para Ernest Fernández Con la máquina Número 89 La SC2 Y a ritmo Con los pilotos Más rápidos De la SC1 En donde Estaba colocado Alberto Rubirosa Que fueron los que Terminaron la competencia Josmar de la Rosa Dir Sánchez Aldo Rubirosa Finalizó Quinto Víctor Pérez De León Ferman En la cuarta plaza Daniel Cano Rescata el podio En el tercer lugar El piloto campeón De hace dos temporadas De esta división Alfonso Linares No podía Con Daniel Carrera Daniel Carrera Ligeramente Más rápido Que Alfonso Linares En el 1 minuto Punto 350 milésimas Y se lleva Una enorme victoria Dani Carrera El gran campeón De la temporada Del año pasado Reafirma Su condición Como campeón Reinante De la categoría SC1 La Super Sport 600 expertos Y siendo Pues el único De la escudería Sons Ya que Aldo Rubirosa Ya no estaba Dentro de la categoría Sons En la cual Pertenece Daniel Carrera Recordemos que Aldo Rubirosa Bueno Fue una columna Vertebral En la victoria En este caso Del año pasado Del campeonato De Dani Carrera Alfonso Linares Segundo Por supuesto Tenemos palabras Con los dos protagonistas Los dos ganadores De las dos divisiones De la Super Sport 600 Y con ellos Nos despedimos Por supuesto Esperen la cobertura En San Luis Potosí ¿Qué tal amigos De Pasión por la Velocidad? Mi nombre es Daniel Carrera Actual campeón De Super Sport NG Y bueno Estamos muy contentos De haber Defendido el campeonato Estamos en primer posición Iniciando este 2022 Y bueno Muy contentos De saber Que esta Pretemporada Hemos trabajado Muy fuerte Y se han visto Los frutos Fue una carrera Muy larga 18 vueltas Y bueno El estado físico En el que llegamos A la primera fecha Nos ha ayudado bastante Un pequeño Mal ajuste De suspensión Nos hizo perder Un poco de tiempo Pero bueno Logramos recuperar La primera posición Y nos vamos En primer lugar En la primera fecha Hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ernest Fernández De la escudería Kawasaki Miramontes Como saben El día de ayer Logramos quedarnos Con la pole position Hoy en una carrera Bastante fuerte Nos quedamos Con la tercera posición En la tabla general Y el primer lugar De nuestra categoría Muchísimas gracias A toda la gente Que me apoya Todos los que están Atrás de mí Y bueno Pues un agradecimiento Especial a Furigans De la Ciudad de México Y a Kawasaki Miramontes Y a todos los demás Que ponen su granito De arena Pues también Muchísimas gracias Un abrazo Y sigan al número 89 Porque vamos a ser campeones Este año